un sintetizador es un instrumento que permite al usuario crear el timbre del sonido a través de la electricidad pero cabe mencionar que hasta hace no muchos años la existencia de electricidad parecía sacada de la imaginación el más extraño sueño mencionado en las reuniones de intelectuales en los coffee house del siglo 17 sin embargo hoy sabemos que es una forma de energía que se mueve en el planeta y que de cierta manera los sintetizadores nos permiten recibir lo que esta energía tiene que decir lo que este ente intrínseco de nuestro entorno nos quiere comunicar comencemos tal vez cuando escuchamos la palabra sintetizador nos vienen a la mente ideas erróneas como sintetizar eso igual a imitar crear una versión burda comparable a las sopas instantáneas llenas de productos sintéticos y ahí donde nos limitamos a quedarnos con un conocimiento por la mitad porque sucede que al sintetizar o siendo más específicos al usar un sintetizador modular existen dos opciones tratar de imitar los sonidos que ya conocemos o intentar innovar con sonidos que tal vez nunca antes se habían escuchado y no sólo esos sonidos extraños que no expresan nada a nuestras mentes o corazones sino aquellos que permiten interactuar con nosotros con otros instrumentos con la voz humana porque decíamos es lo que este ente físico invisible tiene para comunicarnos y entonces al escucharle despierte esta intriga por entender el mensaje que suena pero que de una manera u otra logra conectar en nosotros haciéndonos crecer nuestro espectro musical que tal vez no hubiéramos conocido jamás más adentro en el tema cuando enciendes un sintetizador y el primer tono comienza a sonar tu oído tal vez empieza a analizar qué tipo de forma está creando el oscilador es una sierra una cuadrada una sinoidal es uno o más osciladores está siendo modulado por otro oscilador tal vez un lfo como está siendo afectada la amplitud o volumen de la onda por el envelope generator porque una vez empieza la primera vibración al menos a mí me causa esta intriga de saber cómo es que los electrones están generando este sonido en nuestro ambiente físico y mis oídos pueden escucharlo y parece que se mantiene una pose escucha en nuestros cerebros que se graba en aquella capa que se encarga de codificar los sonidos recibidos por el oído desde las primeras ideas de síntesis que se remontan a finales de 1800 con el telharmonium a sus primeras invenciones funcionales a principios de 1960 con el doctor robert moog a cabo como estandarte hasta las versiones análogas más actuales no hemos alcanzado cubrir todos los sonidos y capacidades de la síntesis modular y a decir verdad las opciones parecen ser infinitas otro punto importante de los sintetizadores monolares es que los sonidos que generan con el formato y conexiones que hoy definimos tal vez el día de mañana cambien y eso hace que cada grabación sea única porque los electrones que hoy hacen vibrar el ambiente físico de una manera mañana no serán los mismos claro sus características serán muy similares a los de ayer sino cómo podríamos manipularlos pero lo cierto es que algo diferente tendrán aunque a veces parezca imperceptible ok hasta este punto no aclarado muchas dudas acerca de cómo es que funciona el sintetizador porque este no es el punto del vídeo sino que quiero que este sea el ensayo primordial que di pie a comenzar a involucrarnos en tratar de entender qué instrumentos fueron usados en la música que escuchamos claro mucha de la música actual se queda principalmente basado en samples que no son más que muestras o pequeñas grabaciones que se usan una y otra vez donde mi parecer se pierde la identidad de cada canción porque estos ambos no necesariamente fueron grabados para la canción en la que se usan y creo que esto es la causa principal de la sub valoración que se tiene hoy en día de los sintetizadores porque se cree que su función se reduce a crear muestras sin embargo no olvidemos que un sintetizador no es más que un instrumento electrónico que permite diseñar el timbre del sonido de forma análoga y que ahí en lo análogo se encuentra la chispa de su musicalidad de su realidad con nosotros y en cada canción en la que se dedicó el tiempo de grabar un instrumento específico para esa canción seguro encontraremos algo en ella que nos atrape por último dejaré una lista de obras creadas con el uso parcial o total de sintetizadores modulares análogos para que si te lo permites experimentes que pueden transmitirnos estas composiciones además quiero que sepas que esta es sólo mi opinión y que no debes creerme sino que podrías darte una vuelta por estos artistas que han hecho música basada en la síntesis modular para que crees tu propia opinión de la mano de grandes como han simer compositor en la industria cinematográfica underworld compositores en la industria que dio una apertura rápida a los sintetizadores el techno o la joven promesa autor de este canal y de esta voz hamid ham o ham square busca los links en la descripción por cierto toda la música en este vídeo fue creada con dos sintetizadores semimodulares mug llamados mother 3t2 y drummer from a mother mother ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.